¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De derecha, de derecha. ¡Vamos! Cambio, si es de 5. ¡No! ¡Vamos a la orden! ¡Vamos a la orden! ¡No queda! ¡7, 6! ¡Vamos! ¡Vamos a la orden! ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, chinguales! ¡Vamos a sacar de ahí! ¡Vamos a sacar de ahí! ¡Ale, man! ¡Vamos a sacar de ahí! ¡Vamos a sacar de ahí! ¡Bam! 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 ¡Bien! 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 ¡H자를 podrían! Gracias. 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 ¿Venga, va? Va. Ese lo hizo. Venga, vamos, vamos. Un, dos, uno. Venga, venga. ¡Oh! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uh! ¡Sorre! ¡Los, tres! ¡Bravo! Ámbitos iguales. ¡Barde! ¡Barde! 4-3 5 4-5 6-5 6-5 7-5 7-5 7-5 7-5 7-5 7-5 7-5 8-5 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 9-5 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 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 11-5 10-5 10-5 10-5 10-5 ¿Vas hecho cuidado, tío? Dime. Dime algo. ¿Algo? Díselo. Gracias. ¿Tenemos algo? ¿Todos los días así? Todos los días. Bueno, gracias. Acuérdate, pero no está así. Nada pasa. Dime. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a comer un buen chácer? ¡Vamos, ¿verdad? ¿Está bien, todo? ¿Estas bien, todo? ¡Gracias!